Bueno, acá volvimos con... Tenemos un invitado de lujo, él es Guillermo Pintos, periodista, licenciado en comunicación social. No toma mate, pero come asado, así que el consejo está a favor. De que ama a Dylan, a Román, a la NBA y a la Saga del Padrino, de ahí por ahí. Una vez dijo que Boca es la patria y que la patria es la infancia, le vamos a preguntar sobre eso. Y a él, además de que hijo de hincha de Boca, padre de hincha de Boca y todo lo que los rodean en el mundo son hincha de Boca, porque todo el mundo de Boca, solo que algunos no se dieron cuenta, a él le cabe perfectamente la frase soy de Boca desde que estaba en la cuna, gracias Guillermo por estar con nosotros. Muchas gracias por esta presentación, me siento un poco avergonzado. Siempre dicen eso, algo estoy haciendo mal. Todo lo que dijiste es verdad. Listo, si es cierto, es cierto. Bueno, es un gusto para mí estar acá, muchas gracias por invitarme y de verdad, como ustedes, porque ya los he visto y bueno, somos millones, ¿no? Buena parte de nuestras vidas, por no decir todas, gira alrededor de Boca, así que me siento muy halagado de estar acá antes que en un montón de otros lugares. Gracias, muchas gracias, porque en este momento el Pollo Viñolo le hizo una nota a Román para cagarnos el programa, así que estamos muy ofendidos. Sí, lo vi hoy, bueno, uno de mis familiares de Boca, mi sobrino, es CM, o uno de los tantos que trabajan en un lugar que no nos cae muy simpático, que se podía nombrar un medio masivo, y me avisó, él es el que nos mantiene. Tenemos un chat de Boca. Claro, eso es fundamental. Supongo que ha de ser bastante común. Sí, sí, claro. Una excepcionalidad, por supuesto. Y ahí va circulando toda la información, y mi sobrino, Pedro, que nos debe estar viendo, hace las veces de CM, porque somos mayores, digamos, ¿no? Claro. Y a veces no nos enteramos de las cosas. O nos enteramos tarde, o traemos como novedad algo que ya fue, ¿no? Es un grupo muy interesante, tenemos filiales en Los Ángeles, Ibiza y Barcelona. Me encanta. Y Olavarría, que es de donde soy yo. Sí. Y después, bueno, aquí por la ciudad y toda la zona AMBA, hay empresarios, periodistas, jueces, secretarios de juzgado, ahí de todo. Es toda una trupe. Sí, importante. Pero bueno, nos une, ¿no? El bosterismo. Un rasgo en común que nos hace muy entretenido, la verdad que es muy entretenido mantener esa comunicación. Y, bueno, creo que programas como este contribuyen a la difusión de nuestra cultura. Hay una teoría de que Boca acerca lo que a veces la política aleja, y que de repente el peronismo se puede terminar abrazando con Rosati, porque son todos bosteros. ¿Viste esas cosas que pueden llegar a pasar? Tengo mis conflictos éticos con Rosati, por ejemplo, cuando hablan mal de él. Me pasó que lo vi en la cancha y la despedida de Román Riquel, me Riquel, y dije, che, yo me podría abrazar en ese momento con esta persona. La verdad. Bueno, les contaba yo, fuera de aire, que mi papá era periodista deportivo, en realidad fue vocacional, pero bueno, un poco que nos formamos con ellos. Tengo un hermano mayor, 12 años, que también es de Boca, por supuesto, que se sacaba fotos con Roma y el Tanque Rojas. Tremendo. Mi papá también, por supuesto, es él quien nos transmite esta pasión. Mi abuela. Toto, ¿no? La puedo. Sí, traje una camiseta que ahora les voy a mostrar. Bien. No, y esto que decías vos de cómo Boca une en mis años de profesión periodística, mayormente dedicado al mundo de la cultura, pero sobre todo al del rock, cuando era más joven, claramente es un tema de conversación con quienes ya se imaginan, todos los rockeros que ustedes conocen que sean de Boca, inevitablemente hay un... O sea, a esta altura nos conocemos con todos, yo sé mucho que no los veo mayormente, pero el tema central es Boca, ¿no? Quiero jugar a eso. ¿Cuáles son bosteros? Claro. Lo más me gusta. Bueno, por ejemplo, tengo historia. El zorrito. El zorrito. Sí, sí, el zorrito, sí. Abramos paréntesis. Ok. Me interesa. No, recuerdo una noche en el Soul Café de su propiedad donde, digamos, le armamos como una especie de piquete porque él insistía en criticar a Carlos Vida en China. ¡Oh, zorrito! ¿Dónde te metiste? No, sabemos que él tuvo relación de filial, familiar con el presidente Macri, entonces tenía como una visión de Bianchi que obviamente yo y dos amigos míos más desarmamos en un instante, porque la nincha de Boca, el zorrito, no tengo nada para decir, porque también cada vez que nos encontrábamos... Él es más amigo de mi hermano, igual. Pero muy bostero, se sabe. Re, porque sí. Bueno, no, uno de los grandes ninchas de Boca, Juanse, a quien he visto en la Popular en los años 90, y una tarde, en año 2000, creo, en la casa de Andrés Calamaro, que es un buen amigo y que se puso la camiseta de Boca porque no le importa mucho a alguien. Hinchas independientes, pero no le importa. Y yo sé que le costó eso con los hinchas independientes que lo trataron mal y todo. Estaba Andrés, Juanse y yo, y otra persona, creo. En un momento de Calamaro muy volátil. Sí, sí, sí. Esa época, esa época, esa época. Cuando estaba haciendo el Salmón. Lo grababa con Andrés. Grababa desenfrenadamente y después salió el Salmón. Bueno, en esa época que no había estos aparatos o había algunos teléfonos recién y todo eso, él llamó a mi casa, el número de línea, y me dijo, vení, que tengo canciones, qué sé yo. Bueno, voy, como les digo, estaba Juanse. Ahí escribieron para siempre. ¿Vieron que después hicieron una versión dedicada a Maradona? Sí, quisiera ver al Diego. Claro, primero fue un hit de los ratones compuesto por Calamaro. Bueno, en esas sesiones donde era ir y entrar en la dimensión desconocida, yo tengo un amigo en Chadeboca, colega, periodista rockero, se va a acordar, capaz que nos está viendo. Una de esas veces, él se acuerda, y su esposa también, les dejé un mensaje en el contestador diciéndole a las doce, doce y media, a la una de la mañana, llámame, así me puedo ir, porque si no... No me voy más. No te dejaba. Qué difícil. Bueno, una tarde, vamos, está Juanse, ¿no? Estaba Calamaro, Juancho, vamos a grabar, y subía en un altillo ahí que tenía, donde grababan canciones, en un departamento de recoleta, y en un momento se fue Calamaro, se fue. De su casa, que es bastante grande, se fue. O sea, se fue a otra habitación, no sé, quedamos. Todos pintados ahí. Dos minutos y medio, creo que tardamos en ponernos a hablar. A la droga. Para que en ese momento somos excelentes amigos. Él siempre, cuando nos vemos, nos acordamos. Bueno, grandes hinchas de Boca Roquero, si quieren, les nombro. ¿El Indio? El Indio, pero nunca estuve con él. Sé de su pasión, todo. No, mi hermano, por cuestiones generacionales, mi hermano es más conocido del Indio, más, no diría amigo, porque no es para tanto, pero estuvimos en Olavarría el día que se prohibió ese show de los redondos. Sí. Bueno, sí, sí, el Indio es de Boca, lo sé. No, bueno, Ciro Pertuzzi, gran amigo, he ido a la cancha con él. Ciro. Que estuvo en la despedida del Diego, ¿no? Cantando con la armónica, el himno. Ese Ciro, Andrés Ciro. Ah, ¿qué dijiste? Ciro Pertuzzi. Ah, de Ataque, el Ataque. La llegó. Perdón, me confundí en Ciro. De gran amigo, sí, los dos. ¿Los dos son de Boca? Los dos, los dos. Sí, sí, ahora les cuento del otro, que hoy día es más famoso. No, bueno, Ciro Pertuzzi es para mí la primera estrella de rock de clase trabajadora que iba acá a la Argentina, porque Ataque 77 con sus hits y todo, ¿se acuerdan? Sí, claro. Y Ciro venía de una extracción social humilde, hincha de Boca, full, hizo esa canción que salió. Ataque 77 se dio a conocer en un compilado de bandas punk que se llamó Invasión 88, por el año 88. Sí. Creo que algunos de ustedes ni siquiera han nacido. No, no, ese año nacido. 81. Bueno, qué gran año para ver. Sí, obvio, Boca campeón con Madonna. Claro, Invasión 88 tenía dos canciones de cada banda y una de esas bandas era Ataque 77 y ahí estaba sola en la cancha que es el Dale Bo, Dale Bo, Dale Bo, ¿no? Y bueno, después con los años lo conocí a Ciro, nos hicimos amigos por Boca también, un minuto y medio en mencionarlo. ¿Cuál es el primer disco Dulce Navidad? Sí. Dulce Navidad. Creo que sí. Y fuimos a la cancha, yo tuve, varias veces fuimos a la cancha con Ciro. Está que lindo. Así en el 86, la gente lo reconocía, obviamente. Y como periodista de cultura, te pasa que, por ejemplo, siempre que se habló del número uno de los músicos argentinos, todos me decían Charlie y me rompía las bolas de fuera de gallina o me decían espineta, gallina, la puta madre, no hay que elegir otro. ¿Cuál bostero hay a ese nivel, digamos? ¿Cuál es nuestro? A ese nivel no, la verdad que no y en el caso de Charlie, recuerdo haberle encontrado su condición de hincha de River en alguna conversación, obviamente, estábamos hablando de su santidad, ¿no? Claro, obvio, con respeto. Igual, perdón, yo quiero decir una cosa, sé que no es hincha de Boca, Calamaro, pero dijiste, se puso la camiseta de Boca, Calamaro, al nivel de Charlie, y se puso la camiseta de Boca, fue muy fanático. Muy fan de Calamaro. Muy fan de Calamaro. Calamaro, de hecho, aprovecho para pedirte que le digas que lo amo profundamente, donde toca voy a verlo, lo fui a ver a Chile, lo fui a ver a... Es de las pocas estrellas de rock que mantengo contacto y... como todos los pintos somos de Boca, él conoce a mi hermano también. Y les iba a seguir nombrando, ¿quién más? Bueno, Andrés Ciro, ¿no? También, buen amigo en otras épocas, ahora no tanto. ¿El indio está al nivel de Charlie para vos? Sí, creo que sí. Sí. O sea, se puede decir que nuestro uno... Lo que pasa es que el indio ha tenido, por cuestiones éticas, ideológicas, y de formación, incluso teórica, una posición así como de una izquierda crítica y ajena al mainstream del rock, ¿no? Claro. El José de los Redondos de la Independencia contribuyó a eso y también contribuyó a que la tele, porque él no iba a la tele, digamos, y como que... ¿Vieron? No sé, para... Bueno, Susana Jiménez, Charlie Ibar, por lo menos Andrés también, Juan, sé qué sé yo, Spinetta, no creo que haya ido, pero quiero decir, a ese tipo de conocimiento que accede ahora ya la verdad es que ha cambiado todo tanto que está todo tan repartido, digamos, y hay tanta forma de acceder que ya no es como antes, pero antes esas señoras o esos señores que aparecían en la tele decían, no quiero, ah, Charlie García, no sabían quién era el indio solarista, de hecho, no sabían hasta que lo vieron en Olavarría en una conferencia de prensa muy famosa, donde todos dijeron, pero este hombre es inteligente, pero volviendo a tu pregunta, el indio, claro, fue siempre por el costado, de hecho, él se jacta o se jactaba, ahora no creo, de no pertenecer a ese mundo, entonces, nunca fue puesto, y sí, digamos que, a ver, voy a pensar un poquito, el árbol genealógico del rock, es Almendra Manal, el primer disco de Almendra, el primero de Manal, los mejores de la historia, aún hoy, y hay una rama que es Manal, que es Manal, Papo y Los Redondos, por decirte algo, y tal vez Los Piojos, y después todos los Gardelitos, La Renga, Calle, G, toda esa rama, pero es Manal, la madre es Manal, el rock urbano, digamos, y bastante más politizado, tanguero, de realismo sucio, las letras, Manal, Avellaneda Blue, y Los Redondos, la hija del fletero, la gente que habla de las cosas, del otro lado Almendra, bueno, Spinetta, Spinetta es el lirismo, es bajo Belgrano, su padre tanguero, hincha de River, más que nos pese, sí, me duele un poco eso, sí, me duele, no importa, está bien igual, yo creo que está bien, él tenía que ser, es lírico, está bien, y ahí viene, bueno, Almendra, Charlie viene de la escuela de Spinetta, porque viene después, Charlie es un joven de clase media alta, de caballito, que arma su banda, en un colegio de caballito, como Spinetta, en su colegio de Bajo del Grano, ese segmento lírico, conduce a Soda Estéreo, claramente, ¿también a Gallina? No, de Racing, yo una vez estuve con él, bien, vamos, un chiste, le hice un chiste, no le gustó, hice el chiste de Martín Caradagiano, y me miró, viste, lo miró, ah, tuviste pica ahí, Martín Caradagiano, y los chicos que creen que fue campeón del mundo, qué carajo me he cargado, mirá, antes del contexto, llegaba delante de dos superestrellas de rock, unos sábados, y bueno, pero en el fútbol vale todo, además, en el fútbol te quiero decir, esto es Boca, obvio, obvio, y ellos, o sea, al no ser rockeros, muy embanderados, porque ellos estaban en otra, y era otra época de la música también, ellos, Cerati y Charlie vienen de otra época, el rock futbolero empieza con ataque, y ya es de los 90, es más de los piojos, ¿no? Entonces, Cerati, te decía que era de Racing, Z Voce también es de Racing, Charlie es de River, porque vivía ahí cerca, ¿no? Armaron la banda ahí cerca. Entonces, era como liviano todo, pero me acuerdo, creo que mi mayor logro periodístico fue los resultados de los dos una vez, antes del fin del 2000, y era un contexto extraño, ¿viste? La casa de Charlie, todo pintado, mucha gente, pero en un momento él nos dice, vamos a mi cuarto, y Cerati me miró como diciendo, estás seguro, vamos, vamos, porque éramos cuerdos, entre comillas. Claro, claro. Y ahí, me acuerdo, porque hice el chiste, porque Charlie contaba que había estado mirando un partido de River, se había cortado la luz, y me dice, yo soy de Racing, Charlie, y le dice Cerati a Charlie, y digo, ah, Racing, Martín Carada, lo atacaron, pero había que hacérselo notar, ¿no? Prueba de esa superioridad moral histórica que tenemos, lo que sucedió hace pocos días. Sí, olvidado. Yo les dije a mis hijos, pueden dar fe, les dije, tranquilo, Racing, le ganamos. Yo estaba, le dije, está muy bravo, pero es Racing, es Racing. La vida le ganamos, nos llevamos como 40. Queremos saludar a tus hijos, están allá, Felipe y Lucía, ¿no? Felipe y Lucía, no les gusta mucho que los nombres. No les gustaba. Bueno, ya lo hicimos. Siguiendo nuestro repaso de rockeros, hinchas de boca, bueno, nombramos a Rito, al Indio, Juanse, bueno, Andrés Ciro, Andrés Ciro, gran hicha de boca, muy buen jugador de fútbol. Andrés Ciro, todos los piojos, el bajista, el peticito, Mickey, podría haber jugado en primera. Mirá, mirá, crack total. Cancelado. De River, Mickey, muy de River. Vieron que la noticia del día, o del mundo rockero, es que subió otro de los piojos, que es Spinty, Pity es enfermo de River, lamentablemente. Cancelado. Yo me acuerdo, le voy a contar una anécdota, que pinta un poco de cuerpo entero a los personajes, porque realmente los piojos eran muy futboleros, jugaban al fútbol, jugaban muy bien todos. Tocaron muchas veces en la cancha de boca, además, yo fui muchas veces en la cancha de boca. Bueno, pero Andrés, haber tocado el día de Maradona, yo creo que tocó otra vez el himno en un partido de eliminatoria, o sea, cambiale el Madison Square Garden o Vélez, y te va a decir que eso fue lo mejor que le pasó a la vida. Nuestro tema de conversación es Boca, mucho que no lo veo. Lo tendríamos que invitar. Por favor, compromete lo mismo que venga. ¿Está con esto que estás diciendo? Y yo después le puedo pasar una lista. Pero termino lo de Ciro, y más que nada lo de Pity, que es el amigo este, o el ex integrante de los piojos, que ahora subió a tocar con ellos. Medio se amigaron. Esa era una curiosidad, en los piojos originales eran tres de River, Tavo, Kupinski, pobrecito que en paz descanse, Pity y Miki, los tres de River, pero enfermos de River, iban a la cancha, y Andrés de Boca, y Dani Buira, que era el baterista de Independiente, pero muy futbolero. Por eso escribieron Maradona, después Maradona les tomó cariño, antes de que fueran tan famosos. Y un día, me acuerdo que vinieron al diario Página 12, yo trabajaba ahí en los 90, a la Avenida Belgrano, y viene este Pity, que tiene una nariz prominente, viene con todo vendado acá. ¿No? Y bueno, nos ponemos a hablar, le digo, ¿qué te pasó? No, no sabés lo que me pasó. Dice, ayer fuimos a la cancha, me dice, yo volvíamos en el tren, a San Martín, creo, ellos eran de Ciudad Jardín, por ahí, me dice, y yo, mala costumbre, y siguió con otros dos, diciendo, ah, River, no sé qué, por la ventanilla. Cuando arrancó el tren, de golpe, siento un golpe, y era, el andén que me había pegado una trompeta. Qué delirio, ¿no? Qué delirio. Pero a ese punto, digo, en un punto, me sirve para, y ahora, recién me acabo de acordar de eso, pero bueno, lo pensé porque lo vi en todos los videos que hay tocando con Andrés ahora, que se abrazaron, y yo, él me contó que iba con la camiseta de River, volvía de la cancha y la ligó por eso, ¿no? Ese tipo de contacto que tenían los piojos con el fútbol, no lo tenían ni Charlie, ni Spine, no iban en tren a ver a... Olvídate. Es otra época, además, ¿no? Charlie fue el día de que volvió Maradona, entró a la cancha, este... Eso todo es un rito, todo gestión... Pero se lo vio siempre poco futbolero, digamos, no era... No, pero ponele, la noche del debut de Diego del 95 contra Colón, se transmitió desde el South Café, y estaba Charlie al lado con una remera grande que tenía Maradona y Canigia con la camiseta de Boca, o sea... Hermoso. Quiero esa remera. Además, Charlie es dios y sabemos que dios es de Boca, así que ya está en toda tierra. Y hay otro gran hincha de Boca que también un día, ya vaya a saber por qué, porque a él sí que no lo conocía, pero creo que también tardamos cinco minutos en ser uno amigo, es Emiliano Brancheri, el cantante de No te va a gustar, que mucha gente identifica como uruguayo. Yo pensé que era uruguayo. No, claro. Él es argentino, vivía ahí en Villa de Lina, hasta los 13, 14 años creo, sus padres se separaron y la madre se va a vivir en Uruguay y él se va a Uruguay. Ah, por eso. Ok. Ya era de Boca y durante la pandemia me acuerdo, yo tengo un muy buen amigo periodista que ustedes deben conocer que es Marcelo Guerrero. Sí, lo queremos invitar. Y a teórico, bueno. No puede los lunes. No puede los lunes, tenemos que hacer algo grabado. Un personaje. Sí, la pasé a Álvaro, Marcelo, queremos hablar, no se me la convoca, necesitamos hablar. Deja por un lunes tu programa. No sé qué tiene los lunes. Creo que está streameando los lunes a la noche. Es solo Vázquez, claro. Y me dice Marcelo que él hacía como unas entrevistas con hinchas de Boca, creo. Me dice, busco un rockero pero que no sea de los usuales. Le digo, Emiliano. Hicimos la gestión y salió Emiliano desde Montevideo y ahí contó su historia. Es muy linda la historia porque, claro, imaginen un adolescente que sus padres se separen y va a vivir a otro país por más que la madre sea de ese país. Ah, un garrón. Y acá en frente que está... Pero es otro país. Obvio. Emiliano contó que Boca fue su gran compañía de escuchar los partidos por radio y... cuando jugamos con Nacional no esta vez sino la anterior de la otra que fue cuarto de final creo también. También por penales. Jugó Román en esa serie, ¿no? No, ya estaba Tevez. Era el equipo de Guillermo. Ah, verdad. Perdimos con Independiente del Valle. Es verdad. Oh, cierto. Horrible. Oh, eso. Horrible recuerdo. Qué feo fue eso, es verdad. En Montevideo me acuerdo de ver la previa y ver que le hacían una nota a Emiliano que había ido a la cancha a la tribuna de Boca. En Granicha de Boca, Emiliano. Y cuando vos ves ahora que, bueno, vos seguís la música de hace muchos años pero ya habrás notado que hay de repente infinitos músicos argentinos que ahora son mega famosos y que quizás hace tres años nadie los conocía. qué onda el mundo traperito. No, no conozco tanto. Por una cuestión que era nacional no llegamos ahí. Le preguntamos a tus hijos a Reguero. Bueno, está Trueno. Trueno es muy bostero, eso seguro. Dillon también. Sí, Dillon es muy bostero. Muy bostero. Trueno y su padre, Peligro. Sí. Su padre que también era que es actualmente su manager. Claro, freestylero. Sí, sí, sí. Bueno, ahí mi sobrino podría brindarles más información sobre Trueno. Solo nuevos roqueros. ¿Son los nuevos roqueros o es demasiado? No, no, son. Mirá, es un debate. Mirá, hace poco hablaba con un amigo acá vecino del barrio que lamentablemente es de otro equipo del supermercado. Tiene un hijo adolescente. Los sin barrio. Sí, un hijo adolescente y hablábamos mucho de esto de... Pero bueno, es un funcionario cultural muy importante. No digas más por la duda. Calémonos. Que no, hablábamos de esto porque ha sido tema de conversación sobre cómo esta nueva generación que obviamente se ha impuesto, cómo nos agarra a nosotros roqueros formados y cómo la... Y medio que la conclusión a la que llegamos era que de algún modo nosotros no lo entendemos tal como nuestros padres no entendían lo que a nosotros nos gustaba. Totalmente. Y los padres... O sea, yo les cuento, ¿no? Mis padres... O sea, mi hermano mayor mucho más que en los 70 era roquero, no la barría. Yo me acuerdo que le pedía a mi mamá que iba a La Plata a un médico que le compre discos. Entonces mi mamá iba en La Plata que había disquerías y trajo con el Evox Day y viste la máquina de hacer pájaros. Muy bien. Así que la mirada es un poco esa. Yo no comprendo mucho ese mundo. Me he acercado alguna vez por llevar a mis hijos o a Lollapalooza o algún recital grande. Te llenan estadios. Te llenan estadios gente que quizás no sabés ni que existen. Sí, yo creo que sí. Hay un poco de incomprensión por esto de que suceden lejos de nuestro código incluso el de ustedes que son más jóvenes que yo. Y a veces yo les cuento, me confieso que me surge eso de como esa cosa de que yo veía a mis viejos. ¿Qué es esta mierda? El viejo. Te surge el viejo prácticamente. Bueno, yo tengo una hija de 11 y me acerca música a ella. Bueno, de hecho una vez lo conté acá pero una vez fui a la cancha vino Dillon con nosotros grupo amigo amigo de un amigo vino tipo todo tapado porque no había manera de que no lo pararan todos. Mis hijos me han contado todos se le veían los ojitos. Igual todas las chicas chicos tipo desesperados fotos. Ellos han visto en la cancha la bombonera este año el año pasado a streamers que van que ese ya es otro mundo más no es como el tema de la que vos mencionaste o que quería mencionar de la de la cumbia también está ajeno a mí por mi formación rockera y no me gusta digamos pero bueno en lugares y en la cancha ni un poco te gusta la cumbia nada pero esto te iba a decir una vez hace poco porque tampoco o sea nosotros somos adultos ya adultos mediana edad se llamaba así creo con mis amigos hubo un no me acuerdo si era un cumpleaños de quien empezaron a poner cumbia y nos dimos cuenta que eran todas las canciones de la cancha las conocíamos por la letra de la cancha pero no por la letra es la letra de las cumbias es la letra de la cancha para eso me hace acordar te quería preguntar porque también quiero que vayamos a la camiseta que trajiste y para eso te quiero hacer recién pensaba nos reímos de cada cosa que decimos boca cerca todo esto que te preguntaba Facu hace un rato como hay algo que esto que decís que en 5 minutos estás hablando con alguien sobre boca tiene que ver con esta frase de un poco de boca es la patria y la patria es la infancia hay una frase de un escritor Javier Marías que dice que el fútbol para él es la recuperación semanal de la infancia me parece muy ajustado yo de hecho les cuento la historia familiar un poquito mi papá que era periodista deportivo pero primero era de boca pero lo admitía no porque era periodista deportivo no la barría era local pero bueno vino venía tenía como el arrojo que no era muy usual en los 70 mi viejo se mandaba y venía venía de hincha mi tío que vive gracias a Dios tiene 80 me cuenta que mi papá mi abuelo dormía en una habitación que daba a la calle y mi papá la madrugada del domingo le golpeaba y mi abuelo estaba dormido pero obviamente se despertaba le decía papá me voy a Buenos Aires y se venía en tren el tren pasaba a las 3 de la mañana se venía a las 9 se venía a las 9 hay una historia que cuenta mi tío de un día un Boca River de constitución al barrio de este equipo a sentarse en la vereda hasta que abriera la boletería ver el partido y volverse a la barría mamita el trajín terrible mi viejo vio la final del 63 contra el Santos tremendo vino así también vino en 3 la noche anterior así que para mí son todos recuerdos de la infancia me tengo que remontar a mi abuelo que es el verdadero primer hincha de Boca de la familia que se llamaba Víctor Gregorio y es linda la historia mi abuelo era huérfano conoció a su familia a sus hermanas muchos años de grande ya y se crió huérfano en el campo trabajando en el campo en Tapalqué que es cerca a la barría después fue a la barría y se estableció y se hizo grande y cuando llegó el turno del servicio militar que mi abuelo nació en 1908 le tocó en 1928 porque el servicio se hacía a los 20 no a los 18 como fue hasta hace bueno hace bastante por suerte ¿dónde le toca? le toca en Rosario mi abuelo no había salido de los límites de la provincia de Buenos Aires ni mucho menos bueno va a Rosario como en esa época era y en Rosario juega Boca en la cancha de Newells y el regimiento quedaba cerca y mi abuelo que ya sabía la historia de Boca del 25 va a ver a Boca y se hace Boca y sí hermoso y era pintor de paredes y yo recuerdo que tengo de chico tenía esas escaleras largas de pintor que se ponen acostadas pero son muy largas y tenía su galpón de herramientas todo tapizado de Boca todo de la pared al techo todo fotos banderines recortes de revista de diario y si tuvieras que hablar de alguien de tu infancia el ídolo de Boca de tu infancia porque en la infancia uno lo siente todo mucho más fervorosamente bueno esa es la historia familiar o sea mi abuelo y todos de Boca mi abuelo tuvo cuatro hijos los cuatro de Boca son mis tíos y mi papá hay dos que viven mi papá y mi tía que ya no y después todo para abajo todos de Boca la familia de mi mamá eran de River estaba repartido mi mamá de la Prida y mi mamá también no me quiero emocionar pero tuvo un acto de amor muy grande porque era de River ella y con nosotros se hizo de Boca muy bien se dio cuenta que era de Boca sí lo sentía mucho bueno no me acuerdo que me perdí ah quien era mi ídolo sí quien era tu ídolo bueno sentí mucho la muerte de Eber Mastrangel Mastrangel las copas libertadores de 77 78 y la intercontinental y toda esa gran época Mastrangel mi viejo pero para mí es Maradona yo tenía 11 años cuando Maradona vino a Boca en el 81 yo no lo podía creer claro el Diego en tu infancia es mata a cualquier cosa no había tele no había sports center no había Viñolo no había nada era era el partido a la noche yo vi muchos partidos de esa campaña del 81 en vivo porque en Olavarría teníamos un televisor blanco y negro en Olavarría fuera de Buenos Aires se transmitían en vivo entonces yo vi muchos partidos ¿cómo fuera de Buenos Aires en vivo? ¿en Buenos Aires no? no, en Buenos Aires no pero en Buenos Aires no se pedían en vivo hasta el 90 no, claro claro, no mirá abro una ventana por favor el clásico cero a cero que todos recuerdan por el abrazo Maradona Francescoli el primero después de que Diego vuelve yo no conseguí entrada me fui a la cancha de River al mediodía a ver si compraba en la reventa y no pude conseguir pero tenía un reseguro dentro de los límites de la capital federal el partido no se veía vos te tenías que ir a Vicente López o a Martín o a Avellaneda donde sea dentro de la capital no se veían los bares no se veían las casas ¿qué? ¿por fútbol de primera? exacto se llamaba televisión satelital codificada y vos que encima te lo pasaban al final de todo fútbol de primera pero para verlo en vivo tenías que irte fuera de la ciudad de Buenos Aires yo no sé si se veía en Vicente López creo que sí pero bueno ese partido que era el partido del mundo y todo lo queríamos ver yo a las 4 de la tarde me volví en el 130 desde allá de Núñez a San Telmo y mi hermano era amigo de un directivo de torneos y competencias entonces lo vimos en un control de torneos y competencias ah excelente sí una pena porque fue 0 a 0 bueno pues lo viste estábamos rodeados y chas de River eran todos de River además estaban todos esperando que perdiéramos viste Maradona fue el monumental ¿no? sí yo recuerdo una última jugada que hay un full a Canigia que no lo cobran y que casi hace el gol era el éxtasis total yo no sé que hubiera pasado en ese control porque yo no soy de gritar mucho los goles porque soy un poco medio timidón en lugares públicos a mí me gusta estar no pareces timidón en familias no parezco pero no soy en la cancha pero cuando voy con mis amigos es más divertido medio que uno en la cancha saca todo lo que lo guarda si es como la canción esta que cantan los de Liverpool digamos nunca caminarás solo hay algo en la cancha donde todos gritan gol gritan gol todos cantan ahí te sentí yo mirá la cancha es bueno como todos experiencias inolvidables estar con mis amigos lo mejor que me ha pasado en la vida ir con mis hijos también ir con mi viejo también pero el día del gol de Palermo el del muletazo yo fui solo yo tenía un abono con mi hermano y mi hermano no vino insólito no vino no sé no vino se quedó en su casa vivíamos a 30 cuadras la cancha no sé qué tenía que hacer fui solo solo y al lado mío viste cuando vas a la platea ya los conocés pero bueno tampoco bueno ese día me abracé como la única vez en mi vida que me abracé con extraño de la cancha de boca fue esa noche pero cómo no a mí me pasó es como que uno en ese momento necesitás abrazar a alguien es como una sensación una necesidad física la popular es otra cosa porque la popular te podés abrazar pero la popular es la balanza claro yo he ido a las dos de socios atrás de los arcos y ahí empujaste medio que bajar 10 de calor te insalto vi yo he estado con amigos y por suerte y sobre todo hay uno que ahora vive en Ibiza que mide 2 metros entonces siempre bien viste tipo bueno ellos me cuidan yo me quedo acá nadie me va a empujar nadie me va a sacar ahí es así pero la platea es más difícil es más difícil también porque igual se da mucho esto de la vecindad de la platea que son siempre los mismos obvio en ese lugar no me olvido más de esa noche fue así este la verdad es que Boca te hermana con cualquiera en cualquier lugar del mundo absolutamente yo he estado en lugares insólitos del mundo y ves a alguien de no sé un pibe de los delivery el que viene y te trae yo le digo algo digo domingo tenemos que ganar o algo cualquier cosa no se nos puede escapar yo siempre ando con cosas de Boca en la calle y realmente siempre me gritan o sea es como la necesidad de empatizar y me pasa cuando viene algún partido muy importante y me cruzo a alguien en el subte por ahí cuando estamos en una época de cuarta fecha del torneo local no pero ahora que jugamos con Palmares y me cruzo a alguien en el subte le digo vamos por favor estoy lleno a la cancha o sea estoy lleno a la cancha los que por ahí no consiguieron no pueden ir estoy lleno a la cancha así uy que bueno la verdad que es muy importante volviendo a lo que me decían ustedes de la infancia te marca definitivamente ese campeonato del 81 a mí me marcó yo vi varios partidos en vivo por la tele no el de River porque hubo una gran tormenta ¿se acuerdan? sí han visto videos que había una gente embarrada que la gente con paraguas la bombonera no se veía nada de un arco al otro pero hubo una gran tormenta en todas las provincias de Buenos Aires y la señal de televisión en Olavarría la puerta la puta lo escuchamos con descarga eléctrica en la radio AM este fue un viernes a la noche porque el domingo había carrera de Fórmula 1 y bueno yo se lo he contado a Víctor Hugo en persona porque Víctor Hugo es una de las personas que me ha distinguido con su amistad ah mirá por una nota que escribí un día me llamó a mi casa su asistente para decirme te quiere conocer y agradecer algo que había pasado tres años antes no quiero romper tu vínculo con él pero ¿es bostero? porque a mí me dijeron que era bostero y me alegró ya lo quiero igual no importa me dijeron que era bostero y me lo quise más mentinos por favor y comprometido que venga el 81 estamos hablando del siglo pasado sí sí más de 42 años pero bueno yo era un niño vino Maradona Boca la conmoción total de lo que había en esa época y yo no lo podía creer Maradona bueno y Víctor Hugo vino a transmitir lo traen de Uruguay cuando ya era un fenómeno radial mi viejo lo escuchaba nosotros en la barria escuchábamos radio uruguaya escuchábamos los relatos de Víctor Hugo por ejemplo del Mundial 78 que lo relató él para Uruguay pero a mi viejo le gustaba más que Muñoz lo poníamos y vino en el 81 entonces yo creo que él o sea su vida en la Argentina que ya creo debe haber transcurrido más de la que transcurrió en Uruguay sí sin duda está definitivamente marcada por Boca así que no creo que no pueda tener simpatía Boca-Real Madrid pero imagínate él llega a Buenos Aires lo traen como un gran relator pero llega a Buenos Aires y estaba Muñoz que era aparte bueno con la historia negra de Muñoz ni hablar ni hablar muy difícil destronar que en esa época aparte eran dos o tres transmisiones radiales había transmisiones partidarias siempre las hubo pero llegar era Maradona en Boca él llega empieza a relatar todos los partidos de Boca y Boca ganaba él se distingue mucho porque tenía un gran dominio del lenguaje producto de sus lecturas y fue un nombre muy culto y él se distingue y lo pueden buscar en Youtube aquel gran año de Brindisi él hacía versitos con el nombre de Brindisi entonces cuando hacía un gol remataba con versos que decían algo Maradona-Miguel entonces eso bueno fue un disco de vinilo que salió cuando Boca salió campeón porque en esa época cuando Boca salía campeón salían los discos con los goles relatados o los relatados en mi casa estaba obviamente ¿sabes que yo llegué a eso pero no dijo vinilo por ejemplo en dos sedes claro y cassettes exacto sí, sí ni hablar bueno el gran relator de la campaña de Boca de los años 60 y 70 se llamaba Bernardino Veiga y que es padre y que es padre de un periodista bastante relevante se llama Gustavo Veiga de página claro sí, sí pero lamentablemente son de River ¿podés creer? me está jodida Bernardino Veiga era de River un hombre que teníamos el disco en mi casa cuando salimos campeón en el 76 ah no anulado totalmente pero bueno o sea buenos periodistas pero se fueron a ver Víctor Hugo el mejor relator de todos ahora Víctor Hugo además tuvo un gesto de verdad siempre decimos lo de Boca Real Madrid que además la historia lo absolvió que esto de mostrarle a la gente el partido que la gente no podía ver increíble qué locura ese día terrible yo le contaba el otro día a mis hijos yo me fui a la casa de una amiga que tenía el otro cable porque el que yo tenía no lo pasaba PSN era el canal PSN sí PSN claro por si alguien no sabe del otro lado lo que pasó en ese 2000 buenísimo origen sí pero la copa 10 minutos la copa del 2000 la transmitieron ellos claro era el fly bondi de las transmisiones deportivas Panamerican Sports Network él lo que hizo Víctor Hugo no pregunte de dónde venían los fondos sin tener los derechos en la TV pública empezó a mostrar el partido de fondo por más que no tenía los derechos igual ahí el Víctor Hugo lo pagó hasta hace muy poco con los cuadros la historia lo absolvió ahí se metió es el primer enemigo en serio de mi nieto obvio primero o sea el que el único sí sí pero a él en su momento le sacaron cuadros de su casa todo por esa causa todo 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 le confiscaron cuadros sí sí no ese día fue increíble che guille y de Olavarría y verlo por tele diferido el Diego escuchando por radio con descargas eléctricas a la cancha para allá acá y a la cancha bueno yo no sé la cámara sí sí todo la cámara te está tomando llevo conmigo dos cosas están en la billetera están un poco ajadas bueno este medio no sé si se es él es él es él en el 81 y este soy yo con mi papá este es mi papá que está acá arriba y este ese soy yo con un pulón escote en B que había tejido mi mamá ah mirá esto es año 79 segunda final de la la copa libertadores con olimpia de paraguay ese fue mi primer partido 0 a 0 no ganamos y salió campeón ah debutaste en final de qué lindo a los palcos aparte los palcos viejos que se veía era un placer lujo hermosa esa foto y tremendo imagino que el resultado no importó la sacó mi hermano esta foto no no importó nos volvimos tristes a la barría esa noche misma de la boca a la constitución a tomar el tren y el sábado a la mañana me acuerdo que fui a Catecismo ah mirá porque tenía que ir y fui así medio dormido si más sábado a la mañana porque vos decís bueno no sé después de perder la final de la copa libertadores era la tercera Lilo Dios por qué yo tenía nueve años pero era re de boca olvidate la copa del 76 la del penal de Gatti la vi la vi en la tele me acuerdo seis años me dice cómo te acordás yo me acuerdo la vi la del 77 eso fue en el 77 perdón 76 ganamos los campeonatos locales mi viejo vino acá a la cancha salimos campeones en la cancha de River contra Huracán y mi viejo con mi hermano vino ese día el 76 los primeros títulos de Lorenzo el 77 ganamos la copa la vi por tele el 78 ganamos 4 a 0 aquí al Deportivo Cali y Bilardo yo lo conté en eso no sé si usted leyeron porque es el recuerdo vívido que tengo de mi viejo sacado nunca lo había visto así nunca más lo volví a ver así cuando hizo el segundo gol más tranche lo enloquecido y al año siguiente me trae y no ganamos pero bueno esa fue mi primera vez en la cancha después yo no vine a ver a Maradona lo lamento mucho porque fue una mala época económica mi viejo no me acuerdo porque si no él hubiera venido si venía y ya después viene la malaria claro años muy bajos años terribles no recuerdo haber ido a la cancha de Vélez porque no teníamos la bombonera que ahora murió un señor que parece que fue muy importante la historia de salvar la bombonera no sé si se enteraron sí, sí, sí ahí se los mostró un señor que puso plata para que no la remate exactamente no, yo no me enteré ahí se lo digo lo han reivindicado algunos historiadores y algunos memoriosos boquenses como nosotros acá está Cándido Vidales 7 de septiembre además el 7 de 1984 a las 14 horas remataban la bombonera a las 9.45 el presidente interino Cándido Vidales cuando nadie quería agarrar el mando de Boca depositó el 30% de la deuda para salvar el estadio qué grande 7 de septiembre Cándido en 7 letras qué grande Cándido estamos muy obsesionados con el 7 yo me acuerdo creo que el siguiente partido bueno yo fui me parece que fui a La Plata a ver a Boca una vez con mi viejo de los años 80 también pero no me acuerdo de ir a la cancha de Vélez porque no teníamos cancha claro era una época triste de Boca 83, 84 jugábamos la quiebra pero también recuerdo miren qué importante que es Boca en nuestras vidas que yo venía a visitar a mi hermano yo tenía 15 y no sé cómo y mi hermano también lo convencí y un domingo a la mañana para mí era un domingo a la mañana nos fuimos a la asunción de Antonio Alegre que vino a revitalizar el club y así es muy importante nuestra historia la gestión previa a Macri exacto que duró hasta el 95 el día de las elecciones cuando perdemos 6-4 con Racing el día de los 3 goles de Capria ese mismo día era la elección yo me acuerdo que entramos y no pudimos votar con mi hermano porque estaba lleno tanta gente y nos fuimos a ver el partido perdíamos 3-0 yo me quería ir en 15 minutos perdíamos 3-0 claro y mi hermano me decía no, no quedate 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 bueno después levantábamos fue una noche de hecho creo que Capria me fui a ver a Spinetta esa noche para levantar me acuerdo que me era mirando a Spinetta yo decíamos 6-4 me quería matar Guille para terminar para terminar la nota me dicen que hay unas remeras que nos gustaría observar todo lo que sea busterismo dos cosas traje una muy reciente que tiene que ver con mi ámbito y lo recomiendo acá va de salir alguien que tiene que invitar a Martín Coban sí, sí lo sorteamos hace poco tampoco fue de los lunes tampoco fue de los lunes estamos como la gente que ocupada está los lunes los lunes es tremendo Sergio Guine es otro gran hincha de boca escribió una nota hermosa hace un par de domingos en en tiempo argentino creo o en página 12 este hay que traerlo Sergio de por boca lo podés comprar nos contó con él y con Coban con Coban yo fui a París a una feria del libro de París qué bien en el colectivo del aeropuerto al hotel yo iba con otro amigo hablando y Coban iba atrás y no sé que estaba hablando de boca y cuando me bajo me dice en serio no tenés amigos hinchas son solo de boca así para eso es así no tenés amigos gallinas sí un par conocidos compañeros solo hay uno que yo lo quiero pobrecito qué va a ser qué querés quiero saber si lo otro que tenés es la camiseta de la regala eso lo contás también en la nota bueno para mí es muy importante mostrar esto para mí es como si mi viejo estuviera acá estaría muy contento qué lindo un 7 cuando cumplió 75 cuando cumplió 75 le regalamos esta camiseta yo me fui al entrenamiento y logré que la firmen algunos jugadores el negro Ibarra y Rodrigo Palacio dos cracks totales romántico estaba por ahí lo vi pasar y no me animé en serio no te animaste pero hay algo de Laura yo te invité a David Bowie pero vos lo deliraste a Cerati estoy con vos yo siempre digo lo mismo lo deliraste a Cerati y no te animaste a pedirle no se puede creer a Maradona lo vi un día de lejos yo creo que me moría si lo veía cerca no le pude dar la mano tengo amigos que han tenido a Maradona que es otro capítulo pero no y bueno les cuento lo último el negro Ibarra la firmó aparte de la cancha de los jugadores que te dicen ponela así a la camiseta que te tenés que tirar y ellos ya saben dos cosas quiero nombrar antes de terminar de Olavarría hay grandes orgullos boquenses los hermanos Alves en los 80 que jugaron con Maradona Hugo Alves marcador de punta metió un gol en la final del Mundial de Japón el 79 de Olavarría que el equipo con Ramón Díaz claro jugaba de 3 y era el capitán del equipo el capitán era Maradona porque el que pateaba los penales era Hugo Alves no Maradona en la final del Mundial lo pateó Hugo lo que patearía fuerte y al medio como hay que patear boca boca como rojito Abel que fue técnico de boca y fue técnico de un clásico que ganamos con dos goles de Gary Medel y que jugamos muchos hinchas de boca se van a acordar que nuestra saga central formó con un morocho colombiano Bonilla y un morocho brasileño que no me acuerdo el nombre ¿Vallano? no no vallano 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 es verdad Luis Albert jugamos con esa saga un lunes porque el domingo se había alargado de llover y se había suspendido está mal si me los recuerdo de medio malardos ¿no? ahora hinchan los huevos con que tenemos mala defensa pero le ganamos con ellos eran malos que les iba a contar que dirigió Abel Alves y después hay otro jugador ahora tenemos a Hanson que es de la mayoría sí Hanson igual están no sé Hanson ¿qué onda? no para mí me gustó ayer para mí ayer jugó ¿qué gol se robó igual? lo dijimos antes a mí me gusta van cuatro partidos le vamos a dar un crédito recién llegó después otro gran un orgullo labarriense de una época mala de Boca es Omar Porté que jugó en los 80 y que hizo un gol en la cancha de Boca en esos partidos de la camiseta pintada de esa época era buena buena gente todos esos jugadores amigos de mi familia por ser jugador no lo último que les iba a contar tiene que ver con esa historia la firmó Rodrigo Palacio y con él sí ¿qué querés que te diga? era tan joven no sé medio que y yo tenía muy humilde tenía algo para decirle que lo sorprendió le dije Rodrigo yo soy tan viejo le digo así que yo vi jugar a tu papá porque el papá de Rodrigo era un gran güey izquierdo de Olimpo de Bahía Blanca y los equipos de Bahía competían con los de la barría José Ramón Palacio un jugadorazo no me extraña que haya salido un jugador muy querido yo tengo un amigo se llama Martín el gordo siempre lo discutía y le decíamos pero gordo me hizo ochenta y su bueno hasta el día de hoy le decimos tu jugador gordo muy querido yo te quiero decir dos cosas más porque perdón pero necesito esta nota es espectacular gracias por venir me quedaría hablando siete horas más pero me encanta porque además terminaste arrancamos hablando de Boca la patria la infancia terminaste hablando de la barría para vos la infancia la barría Boca es tu identidad mi viejo quiero decir esto yo estaba donde estuviera yo me acuerdo estaba en Bruselas una noche terminé de ver a Oasis en Bruselas busqué que lindo muy lindo dice como al pasar estaba viendo Oasis en Bruselas pero es de Boca franca 5 goles del chango moreno oriente petrolero te acordás lo llamé a mi viejo le digo papá hizo 5 goles moreno 6-1 ganamos el día 6-1 con Wonderwall de fondo la última que les cuento la copa del 2001 en Madrid no había tele no era como no había internet había internet pero no había tele por internet donde vamos a ver donde vamos a escuchar el partido un amigo mío de San Lorenzo vivía en Madrid le dijimos donde hay un locutorio abierto 24 horas tiene que haber si me dice en tal lugar bueno ahí vamos llegamos había japoneses por el cambio horario y enfermos de los jueguitos Juan Alconter no y que había 15 chabones de boca escuchando no viéndolo escuchando eran las 4 de la mañana hermoso escuchándolo con auriculares con delay porque la transmisión en internet no era como la de ahora entonces uno gritó gol cuando pegó en el travesaño porque medio que y los penales en la calle salió un amigo mío que vive en Los Ángeles salió a fumar un cigarrillo y medio que creímos que habíamos perdido por penales pero que 2001 con Cruz Azul y a las 4 de la mañana en Madrid en la calle no había nadie la puta entramos y ganamos y salimos dale campeón éramos 15 en la calle y los taxis no nos paraban los taxis vieron que los taxis de Madrid tienen la banda roja no paraban porque decían estos chabones ¿qué hacen? gritando a las 5 de la mañana y yo tampoco te paro la verdad con la mañana gritando gran momento para incendiar un taxi y después un McDonald's acá en el chat dicen uno que está flojito de anécdotas por Guillermo tremendo Guillermo a una tras otra muchas cosas alrededor de boca yo te quiero preguntar porque nada recién dijiste cuando recordaste la camiseta que la regalaba a tu papá que además sé que también funciona como amuleto la foto que tienen de tu papá lo contás en esa nota sí, sí los que no leyeron la nota yo lo cuento la nota es una nota que salió en el diario Clarín hace unos años yo solo la escribí para mi viejo y porque yo dejé en el cajón una camiseta de boca qué fuerte así se cerró pero en mi familia nadie dijo nada o sea yo no le dije a nadie solo la puse ahí y nadie obviamente nadie me dijo eh, viste qué zarpado no, no es lo que había que hacer sí, ni hablar me emocioné mucho leyendo esa nota es muy linda lo último te quiero preguntar porque bueno este programa se llama Románticos y vos hablás de ese que no se no, no, no porque pensé que me ibas a preguntar algo de Román Román es el jugador de nuestra vida o sea Maradona es el ídolo de la infancia es Superman bueno todo lo que ya sabemos que nos pasó el día que nos enteramos pero Román yo lo vi debutar a Román estuve en un pero yo lo vi el partido anterior que jugó en la reserva el domingo anterior jugamos con Independiente el famoso partido Menotti-Bilardo que lo ganó Independiente 1-0 y Román jugó en la reserva y la gastó en la reserva es el famoso partido donde dice no, yo no debuteo y yo se jugué en la reserva claro, claro porque la gente lo aplaudió en la reserva ese día se jugó medio tarde-noche y no me acuerdo cómo salimos pero no, y el día que debutó el día que debutó contra Unión y el día que volvió contra Rosario Central no, Román es una cosa de loco nosotros con mis amigos teníamos un comentario que hacíamos la bombonera que decíamos que por los altoparlantes durante el partido el de la voz del estadio tenía que decir dásela a Román todo el tiempo porque era lo que decíamos nosotros dásela a Román ¿entendés? no había otra forma no, Román es una cosa de loco además el carácter que tiene lo que dice esto que no se ríe que no mira la imagen esa de cuando no lo mira Hierro en Japón que no sé que le estaría diciendo Hierro y él le va a ganar la pelota y esa cosa yo soy fan de Bob Dylan que no habla vieron que no sonríe y yo encuentro un hilo conductor de Román como un artista esa fama que le hicieron es medio el indio solari en algún aspecto también esa logica mío críptico que habla vieron lo grande que son los jugadores yo termino acá no, no por mí yo conocí a Charly García Charly García lo más grande de la vida en la Argentina Charly puede mandar a comprar caramelos a la esquina a Andrés Calamaro lo mandaba a Gustavo Cerati o a Fito Páez le dice Fito anda a comprar cigarrillos sale le juro que es así le juro que es así ahora esto es el reel el único arriba de Charly el único Maradona o sea Maradona le decía a Charly Charly anda a comprar cigarrillos y Charly iba les juro que iba yo creo que el indio el indio Román le dice indio necesito comprar una cerveza sí Román sí tal vez esa es la estatura de estos de estos jugadores y en el libro de Martín Cobán hablan de Rojita ¿no? yo no lo vi pero mi viejo se volvió loco y toda su familia mi tío salió a la tapa del gráfico una vez en una foto con un pañuelo de cuatro puntas en una foto de Paulo Valentín que era ídolo de Boca sí claro popular pero en esa época el brasileño es un cuadro en el quincho de la casa de mi tío la tapa del gráfico no Román es una cosa ¿y como dirigente? también Román el consejo a mí me encanta todo eso que genera este no el aparte de los jugadores que están ahí o sea todos próceres digamos Cassini ese como el más pero bueno Cassini hizo ese penal y ya está claro lo hizo el penal en Milan ¿qué más quieren? nosotros éramos críticos de Cassini cuando en esa época seguridad no nos reíamos porque cuando hacían un gol él le robaba cámara iba siempre fue un poco roba cámara hay que decirlo era su rol aparte el cinco que habla que hace quilombo los colombianos bueno Chicho el Oscar y el Oscar y Patrón lo trajo Bianchi ¿no? a Cassini lo pide Bianchi en un momento que estaba iniciando no sé porque ya era un jugador grande independiente la verdad que de toda la generación yo no conozco a nadie salvo a Totti Becli que lo vi un día en el sur y le di la mano hay a Santella en la estación de servicio dos próceres le digo gracias dos próceres hace poco me lo crucé al Loco Gatti en una estación de servicio yo lo veo muy seguido porque vive por acá a Gatti lo amo pero declara tan polémico mirá yo creo que fue lindo lo que pasó ahora porque de alguna forma ahora que ya está doblando el codo de su vida este reconocimiento hoy la vi la estatua y fuimos a la bombonera y la vi y me emocioné porque era un ídolo ¿hoy fuiste a la bombonera? hoy fui es hermoso hoy que tenía que estar nadie hoy fui a la bombonera hoy fui a la bombonera que nos den el carnet como si fuese al supermercado el carnet de de adherente yo soy adherente muy bien ah porque llevaste a los pibes aparte claro muy bien a loco Gatti le dije Hugo le digo vos eras ídolo de toda mi familia yo ¿qué te puedo decir? quiero gracias pibes me dijo para mí esas cosas yo sé que me lo voy a cruzar alguna vez no me he cruzado a nadie más no no de estos grandes ¿no? pero sé que algo me va a salir decirle porque yo siento que tengo una no sé no si lo volés a ver a Román aprovechá y decíle algo no me lo crucé a Román y no pude no podés yo pensé el día que me lo cruce pero siempre años esperando el momento de cruzármelo le voy a pedir que me firme claro el brazo me quedé así obnubilada gracias gracias solo le dije gracias pero lo repetí muchas veces cuando yo me dijo bueno yo entendí me pasó con Burruchaga quien vi hace 5 años en una fiesta con unos amigos y bueno Mundial 86 ni hablar lo que fue para nosotros yo tenía 16 y le dije bueno yo sé que esto te lo han dicho millones de personas gracias y me dice bueno fue muy amable no Román increíble no sé si podría no sé no sé hay que prepararse hay que pensar yo tuve un amigo muy querido muy amigo de mi hermano un periodista que era muy amigo de Román que es Sergio Gendler que también que se me fue padre sí y supongo que le diría algo así como para entrarle por algún lado porque también qué sé yo son personas no sé es lo que decía él yo estuve con algunos personajes muy relevantes de la cultura popular de los últimos 40 50 años como nada pero con el fútbol es como otra cosa siempre me guardé y nunca fui periodista deportivo por eso che que grande muy bien esta entrevista nos dio un montón de material espectacular yo me puedo quedar ahora un aplauso nos agradezco por ti gracias 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 por invitarme hablaría de boca es que hablamos de boca todo el tiempo toda hora es lo que nos une a todos es lo que nos quedaría ahora están esos memes de Bart Simpson yo se los mandaba a mis amigos dice que yo hoy tal día con Raz una última les cuento de Palmeiras que sea un buen augurio a ver por favor el grupo de rock brasileño más famoso del mundo se llama Sepultura porque es una banda de heavy metal que ha tocado con todos los grandes y es hace poquito vi una foto con Dave Grohl de Foo Fighters claro tocaron con metal son paulistas los hermanos Cabalera son de Palmeiras 2001 hago una entrevista telefónica y ya no sé cómo de nuevo y me dicen los penales le digo no lloren a ver los sacamos dos años seguidos se dejaban de los penales no sé de qué penal me acuerdo uno acá en la cancha de boca que fue medio raro el segundo así que me acordé mucho de los hermanos Cabalera y espero que estén bien les mando un saludo yo sé que no tienen miedo y hay una palabra en portugués que nos define que es carrasco tenganla presente para ellos boca es o carrasco carrasco es el monstruo que te asusta opa muy bien nos vamos con o carrasco carrasco no me voy a olvidar nunca te juro carrasco damos fe que nos olvidemos muchas gracias así que ahora vamos a escuchar de yerba brava o carrasco ah no 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 Marcando en el baile está, pero todos estos son reduros Miran mal a la vagancia, están zarpados de mulos En la puerta y adentro lo encontrán, siempre vestidos de negro Si tu cara no les gusta tocar, opté sacando un voleo Lo de negro son Son hortibas son Lo de negro son Son buchones Son buchones Son buchones Marcando en el baile están Pelos cortos, hombres duros Miran mal a la vagancia Están zarpados de mulos En la puerta y adentro lo encontrás Siempre vestidos de negro Si tu cara no les gusta Tocar o que sacan de un voleo Lo de negro son Son hortibas son Lo de negro son Son buchones son Música 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 Música